Eso exactamente, híjole, se me pierde el reloj, son las cuatro. Es que tres años de estar transmitiendo, entonces yo tenía mi compu aquí, con mi reloj aquí, y ahora mi compu no quiere conectarse, entonces estoy usando mi celular. Pero es parte de la aventura, ¿no? Ahora, hay que decirlo, fórmula, en el fin de semana, o sea, ¿qué día dejamos de transmitir desde Universidad del Sábado, Francín? Viernes. El sábado, el sábado se dejó de transmitir, y ayer ya estaban transmitiendo desde acá. O sea, lo que es cerrar todo un estudio, y habría estado moviendo todo. La parte tecnológica. No, es increíble. Felicidades a todo el equipo de Grupo Fórmula, felicidades a Cámez Carga, al presidente de Grupo Fórmula, porque, en serio, invertir en un proyecto como el que está haciendo, en una época como la que muchos creen que estamos viviendo, porque no están analizando bien los números, no están analizando el monto de las inversiones que van a llegar a México en los próximos años, porque va en serio lo del near-shoring o la reubicación de empresas, va muy en serio. Tesla es apenas uno de tantos, el más importante, 5 mil millones para empezar, pero se calcula que en los próximos 10 años pueden llegar a entre 150 y 200 mil millones de dólares de inversión a este país. Y eso se va a traducir en empleos, riqueza generada y crecimiento. Ahora, el chiste es que no se comete el error de los llamados neoliberales, que eran realmente unos forajidos, y que se diseñen políticas para repartir esa riqueza generada y que no se quede en el bolsillo de unos cuantos, ¿no? La verdad, no puede ser. A ver, sigamos hablando de la Ciudad de México. Sí, señor. Porque tú, a ver, tú traes tus teorías, porque a mí me encanta que yo no estuve hablando. El chisme. Estuve con fulano y me dijo, y un día le voy a decir, vamos a hablarle a fulano y que al aire nos lo diga. Las fuentes son sagradas. Pero es muy interesante tu análisis. A ver, vas. Bueno, lo que se dio fundamentalmente la semana pasada fue un acuerdo entre los aspirantes a la presidencia de la República, en el cual ya se pusieron de acuerdo, vale la redundancia, y como dice el eslogan, es Claudia. Pues yo he hablado con los tres aspirantes a la presidencia de la República, no he hablado con sus gentes, he hablado con ellos, mi querido Guillermo. No te digo con cuáles. Las fuentes son sagradas. Las fuentes son sagradas, pero he hablado con las corcholatas. Y todos están peleándola. Ninguno de ellos te dice, ya me puse de acuerdo. Tú tienes tus fuentes, yo las mías. Ahora, ¿qué dicen las tuyas? Bueno, básicamente eso. Y que obviamente el, digamos, el nivel de la negociación de los accesorios, que son senadurías, diputaciones, gobernaturas, es lo que van a pelear muy fuerte. Y esto nos lleva precisamente al tema de la Ciudad de México. O sea, que tú crees que, o sea, tú crees que una persona que aspira a la presidencia y la puede ver cercana, dice, bueno, ya no voy, pero quiero tantas senadurías y tantas diputaciones, pero no la presidencia. Bueno, no es que no la quiera, es que a lo mejor ya se dieron cuenta que no se las van a dar. Pero es que no se las den, va a ser una encuesta. El presidente lo volvió a decir el otro día, va a ser una encuesta. El que trabaja como presidente de Morena, Delgado, ha dicho que va a ser una encuesta. Marcelo Ebrard dice que va a ser una encuesta. Todos están de acuerdo que va a ser una encuesta. A menos de que tú nos estás diciendo que la encuesta va a ser, vean, mi dedito. Así va a ser la encuesta. Acuérdate que la semana pasada hablábamos que se acabó el destape, pero no el dedazo. Ya lo recuerdo. Pero yo tengo mis dudas, te lo digo sinceramente. Porque muchas de las cosas, casi la mayoría de las cosas que ha prometido el presidente, las cumple. Nos guste o no. Sí, sí, sí. Y entonces él ha dicho que va a ser una encuesta. Quiero suponer, quiero creer en el presidente. Tú no le quieres creer. Bueno, lo que pasa es que siempre hay que tener una segunda opinión ante lo que pueda pasar, sobre todo por los movimientos políticos que se están dando y a eso es a lo que me refería con lo de la ciudad. Pero los movimientos políticos son una cosa y la encuesta y el sentimiento de la gente es otra. O sea, va a ser un acuerdo copular, ignorando lo que quieren las grandes minorías de la patria. Sí. Pues, qué terrible. Bueno, así lo hacía el PRI, ¿verdad? Así lo hacía el PRI. Para nosotros los mexicanos eso es parte de nuestra cultura. Es soñopristas, claro. A ver, Luz María, ¿qué opinas de todo lo que hasta el momento hemos platicado? Pues, creo que tienes razón que será una encuesta. Creo que también podría ser que sea con el dedito. Y que a pesar de que sí están luchando por proteger y ganar el mayor número de senadurías, de diputaciones y de gobernaturas, o que su grupo político o de gente de operación se quede con ellas, no van a bajarse del RIN y seguirán luchando hasta el final por la candidatura. Y tú, José Luis, ¿estás de acuerdo que el dedito va a ser el que sustituya la encuesta? Porque el presidente ha prometido que va a ser la encuesta. Y creo que los habitantes de este país tenemos que exigir que sea la encuesta o regresar a las viejas formas del dedito. Yo no estoy de acuerdo. Todo indica, Eduardo, todo indica que la persona preferida del presidente de la República sin duda es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eso está clarísimo. Y en este sentido, yo creo que las fuentes de Guillermo a lo mejor tienen un sesgo de correr la voz de que ya se reunieron y que hay una especie de destape interno en el gobierno. Yo no creo que se haya decidido hasta ahora. Yo creo que el presidente de la República está, en el fondo, preocupado por quién le puede garantizar mayor continuidad a lo que él llama la Cuarta Transformación y lo que esto signifique. Y en ese contexto, creo que hay dos personajes que pueden garantizarle mayor, vamos a decir, entre comillas, continuidad. Uno es la jefa de gobierno y otro es el secretario de Relaciones Exteriores. Perdón, el secretario de Gobernación. En el caso del secretario de Relaciones Exteriores y en el caso de Ricardo Monreal, creo que son los que menos probabilidades tendrían en necesariamente seguir con un mismo modelo que ha seguido la Cuarta Transformación. Hoy, Ricardo Monreal decía que hubo que definir el método porque hasta ahorita el terreno ha sido disparejo. Y sí me parece, regresando a tu pregunta, que la encuesta va a ser la voluntad desde Palacio Nacional y no necesariamente un ejercicio científico de ciencias sociales. Bien, a ver, Guillermo, ya te echaron el guantazo, ¿eh? No, lo que pasa es... Recoge el guante, sí. Con elegancia. Está poniendo en duda a tus fuentes. Tengo aquí un duque enfrente, entonces lo tengo que hacer con elegancia. Digamos que, obviamente, por la secrecía de las fuentes no puedo revelar los nombres. No, ya no se entiende. Pero, digamos que hay cosas que están pasando ahora. Y una de ellas tiene que ver precisamente con Ricardo Monreal y tiene que ver con la ciudad. ¿Quién es Monreal? El senador Ricardo Monreal. ¿Ellos quién es? El líder de la bancada de Morena en el Senado. Ah, ya, ya. Uno que quería ser presidente, ¿no? Realmente siempre le tiró al gobierno de la Ciudad de México y se autometió en esa lucha, en la que no lo habían invitado, a ver qué conseguía. Dándose cuenta que por ninguna fuerza política le van a dar esa candidatura, hoy está en negociaciones, en pláticas, para convencer a la jefa de gobierno de que ella le proponga al presidente que él sea el candidato, en el entendido de que el candidato que ponga a Morena en la Ciudad de Cáceres... Todas las encuestas señalan, creo que a Clara Brugada... Y a Omar García Járfus. Y a Omar García Járfus. Sí. Clara Brugada es... Y a Rosa Isela. Rosa Isela allá abajo. Sí, pero... Ella solita. Pero Brugada es una archialiada ancestral del presidente López Obrador. O sea, entre Brugada y Monreal, si no hubiera encuesta... Digo, por favor, Monreal no llega ni a la esquina de los periódicos. Brugada es la palomeada. Y Omar García Járfus tiene una gran popularidad en la Ciudad de México, porque contra lo que muchos creen, sí han mejorado los índices de seguridad. Por supuesto. Ha crecido mucho en popularidad. Ha crecido. Entonces, ¿qué? Pues los palomeados son Clara Brugada y Omar García Járfus en ese orden. Siempre que... Con muy buenos números ambos. Tú siempre bajo la suposición de que la encuesta no va a servir, no va a tener validez. Como método lectivo, sí, oficial. Pero insisto que para el presidente eso es el 50% de la valoración. Pero él no ha dicho eso. El presidente ha dicho que es la encuesta. Se dice, se rumora y se comenta. Pero la encuesta... Pero el presidente lo ha dicho hoy a vos en sus mañaneras. ¿O me equivoco, Alejandro? No, no, no. Ha dicho que es la encuesta. ¿Así como él llegó a la candidatura en 2012 a través de una encuesta? Sí. Ese es el método oficial, electivo. Y digamos que en la Ciudad de México, si nos fuéramos por eso, pues sí, estaríamos hablando de Clara Brugada o de Omar García Járfus. Y lo que el senador Monreal está tratando de convencer, está en esas pláticas, es que es mejor tenerlo de este lado que tenerlo de rival. ¿De qué lado? A ver. De adentro. A ver, si Monreal se va, ¿dónde se va? No, no. El PRI no lo pueden... No lo aceptan. No lo aceptan. O sea, Monreal, tal vez debería buscar otra vez una diputación local en Zacatecas para ver si así puede ayudar a su hermano, que no va una como gobernador. ¿O me equivoco en esto, Luzma? No, pues muy bien no estamos, la verdad. Digo, pues no están bien. Muy bien no estamos y pues sí, sí creo que se tiene que apoyar al hermano para ver si mejoramos tantito como Zacatecanos. Y un poco añadiendo al comentario que dice Guillermo, pues creo que al estar en cuarto lugar en las encuestas, pues sí, él anda buscando aliarse con los demás. No, no va a ningún lado, Monreal, la verdad. Está en pláticas. También hay que entender que los políticos también tienen una vida. Y se les acaba. Y se les acaba porque se quedaron solos, porque la jugaron mal. Les digo, hay mucho más. No es un momento. Mensajes.